¡Vamos a bailar! ¡A verlo en el calo de pastoreado! ¡Las palmas! ¡Sí! ¡A gozar! ¡En vida tiene que ser todo! ¡De nuestro! ¡Voy a tener el frío! ¡Ya para qué! ¡A ver las palmas! ¡Vamos los del pastoreado! ¡Sí! ¡A ver las palmas! ¡A ver las palmas! ¡A ver las palmas! ¡Con fuerza! ¡Vamos los del pastoreado! ¡Vamos los del pastoreado! ¡Vamos los del pastoreado! ¡Vamos los del pastoreado! ¡A ver las palmas! ¡Sí! ¡A ver las palmas! ¡Si todo! ¡Mira para qué! ¡Ay, todos! ¡Mira de qué va! ¡Así que se mira todo! ¡Y cuatro, varias bolitas! ¡Algéreme, te digo que vivo! Y de aquí es el lugar, pobreza, por mi corazón De mi hijo hubiera querido, que surre con mi cabello De nuevo el sol ya para ti, de nuevo el sol ya para ti Ahí todo se ha de quedar A ver los de cuatro de ambos A gozar ¡Eso! ¡Tendida! ¡Va las palmas! ¡Con fuerza! ¡Y de color! ¡Sí, señor! ¡Tendida! ¡Sí, señor! ¡Tendida! ¡Sí, señor! ¡Tendida! ¡Va las palmas! ¡Sí, señor! 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 ¡Va las palmas!